Memoria de un visionario Dios ve rubio, guerrero au, dos Aunque vengan pruebas y el dolor Dios te cubrirá con su perfecto amor En medio de tormentas confía, confía Que como un faro con su luz, el siempre te guía Aunque vengan pruebas y el dolor Dios te cubrirá con su perfecto amor En medio de tormentas confía, confía Que como un faro con su luz, el siempre te guía